Porque la Palabra de Dios llega en el momento preciso para cada necesidad. Y hoy ha llegado el tiempo de escuchar Momentos de Reflexión con el Pastor Julio Delgado. Dios te bendiga la reflexión para hoy. La estará pasando a la altura del verso número 14, en el capítulo número 2 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, que dice Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hoy quiero llamar tu atención en un día en el cual la nación americana observa o recuerda el natalicio de quien en vida fuera el Dr. Martin Luther King Jr., sobre quien en mi lectura devocional utilicé algunas de sus frases célebres para aparejar las mismas con argumentos bíblicos referentes al presente. Y es allí en donde choco con una de sus más recordadas frases en su historia, la cual expresó durante su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz en el 1964 cuando dijo Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. La frase del Dr. Martin Luther King Jr. me llevó a las palabras que aconseja el apóstol Pablo a Timoteo, en el verso 14 del capítulo número 2 de su segunda carta, cuando le dice Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Me parece que tanto Pablo como el Dr. Luther King Jr. veían el tiempo actual de nuestra sociedad y más aún la situación de la iglesia en el presente. Pablo ve la situación que enfrentan los cristianos de Éfeso. Estaban lidiando con una guerra de dos frentes que los dividía, persecución desde afuera y polarización desde dentro del cuerpo. Luther King Jr. se expresa por la falta de afecto y aceptación causada por la división racial. Ahora, Pablo en su consejo a Timoteo fue directo como a través de esta reflexión queremos ser. Le dice que le recuerde y exhorte a los efecios ante el Señor que eviten las disputas acerca de las palabras porque no hacen ningún bien, sino que son para ruinas o perjudican a los oyentes. El consejo no quedó ahí, sino que continúa diciéndoles que hiciera todo lo posible por presentarse a Dios como aprobado. Lo que llama la atención porque no le dijo usado como un obrero que no tiene por qué avergonzarse y que maneja correctamente la palabra de verdad. Evita esas charlas sin pía porque conducirán a la gente a más y más impiedad y sus charlas se abrirán pasos como una gangrena. Las metáforas precisas y eficaces que utiliza el apóstol para describir lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso muestran que ellos discutían sobre palabras, estallaron disputas en la iglesia y se dividieron en facciones sobre lo que el apóstol llama literalmente batallas de palabras. Ese es el significado del término traducido aquí, disputas sobre palabras. Muchos hermanos en la fe hoy están cayendo en esa trampa. Las palabras en cuestión, por supuesto, representan puntos de vista doctrinales. La iglesia a menudo ha tenido problemas para tratar de definir la doctrina en palabras. Las palabras en sí mismas están bien, pero lo que está mal son las batallas que se libran por las palabras. Una cosa es defender la doctrina y otra cosa es contender por opiniones. Se parecen, pero no son iguales. Hombre de Dios que me escuchas y mujer de Dios que analizas esta reflexión en los días de la Reforma hacia el final de su vida. Martín Lutero se involucró en una controversia con los cristianos suizos sobre el significado de las palabras del Señor cuando dijo Este es mi cuerpo. Cuando Jesús instituía la cena del Señor bajo la enseñanza de Lutero, los luteranos sostenían que esas palabras debían tomarse literalmente, que el pan realmente se convierte o es el cuerpo de Cristo, mientras que los cristianos suizos sostenían que las palabras eran una expresión figurada, creándose una gran división. Recordemos a Pablo al decir, no contienden sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Si deseas contactarnos, es muy fácil. Comunícate con el Pastor Julio Delgado para eventos, campañas, conferencias o consejería, llamando al 407-791-4123 o visitando el www.juliodelgado.org. Gracias por permitirnos ser de bendición para tu vida.